y estamos puliendo el tallado de esta manera no acabo nunca amigos de esta manera acabo rápido como lo vamos a hacer van a ver quédense viendo no pasen y acá mis amigos para hacerles el vídeo completo me tocó lijar a mí ya que este trabajo no lo hago yo lo hace mi señora bueno acá nos repartimos del trabajo ya que yo realizo lo que es detallado ella se encarga vuelta en lo que es del pulido para avanzar con los trabajos y entregar más pronto ya como les iba diciendo el pulido y como lo observan con el taladro esas partes de que son más profundas de lijamos primero para que esos filos de la lija nos coja todo lo que va a lijar aquí le acercamos un poquito más la cámara para que observen que prácticamente es rápido el lijado de esta manera nos ayuda más que todo con el tiempo no al principio me tocaba ni ligar todos mis trabajos a mano ya que me dejaron un comentario y vamos a responderle haciendo un vídeo tutorial para lijar con el taladro cuando recién pulimos con el taladro siempre nos van a quedar unas líneas pero es hasta que no coja el la lija un gastado ahí se elimina ya esas líneas y nos queda un pulido ya uniforme para no ir desbastando demasiado en lo que es por ejemplo los ojitos los músculos todo eso del tallado que vayamos a lijar eso ya vamos cogiendo práctica a lo que vamos puliendo y ya vamos perfeccionando nos a nosotros mismos si queda un lijado decente diríamos lo así ahí le acercamos un poquito la cámara para que observen y en la mitad del caballo tenemos un roto eso tengo que masillarles y así mis amigos es como se elija con el taladro miren cómo queda la lija si se gasta pero nos ayuda es muy rápido de aquí voy a indicarles cómo se hace todo esto y las vamos a zafar la lija que ya se nos gastó es fácil el sacado de la lija no es nada difícil y aquí lo que utilizamos es cartón y lijas puede ser lijas de mayor número para desbastar aquí vamos a cambiarle la lija roja la 120 y le vamos a hacer una perforación por el centro otra lija de igual manera de aquí el cartón ya una vez que tengamos el cartón listo esto es un perno pero no largo bueno este es sólo para indicarles es un perno pequeño aquí le volamos la cabeza del perno y esto lo entre decimos en el taladro y nos queda la rosca para ajustar aquí no y le cortamos una mitad de una tuerca para que si le ponemos tuerca completa como son gruesas nos va a estorbar en el en el pulido por eso le cortamos que nos quede un poquito rosca para que ajuste y también estamos de una rodela ya esto va primero un tornillo la rodela el cartón a no aquí vamos a lijar con dos lijas va primero una lija colocado de esta manera en lado de adentro va a quedar la lija de ahí va el cartón y de ahí va a quedar la lija ya al principio olija va solo de esta manera ahora dejamos con las dos lijas porque vamos comiendo del lado y lado del tallar como les expliqué en el vídeo ya es práctica no es nada difícil y aquí le colocamos de la tuerca en el pedacito de tuerca y le ajustamos también por lado de abajo para que nos apriete bien y no se vaya a zafar ya y lo único recomendable es que se vean un taladro pequeño ya que al estar todo el día con un taladro grande pesado les va a cansar los brazos este encontré el más pequeño del mercado si encuentro más pequeño me lo voy a conseguir porque realmente lijando con esto es mucho más rápido como lo observaron en el vídeo me tardé seis minutos de exactamente claro que en el vídeo está adelantado para no hacer muy extenso no eso es mis amigos si les encuentran el vídeo interesante no olviden de dar me gusta de compartir y seguirme en todas las redes que estoy como escultor farán ortiz y las